hola hola mis amores bellos del signo de géminis son luna ascendente y venus aquí está la ley linda en el interés para hacerte una lectura cortica no va a ser muy larga vamos a ver por qué sientes esta conexión tan especial con esta persona vamos a ver qué tengo aquí para ti mientras voy sacando aquí las cartas muchísimas gracias a los amores bellos que son parte de esta familia bienvenidos a los nuevos esta lectura no tiene fecha específica cuando llegue a ti llegará cuando tiene que llegar te invito si te interesa aprender el tarot a que te unas al curso que estoy ofreciendo claro si ves esta lectura antes de marzo lo vas a encontrar academia.tribuanos.com y no solamente aprenderás los significados de las cartas créeme vas a aprender muchísimo más es un curso intenso una masterclass de 14 secciones 14 módulos nos vamos a reunir semanal todos los domingos dos o tres horas o sea creo que hay dos ocasiones que son tres horas y dos que el resto son dos horas vamos a tener incluso una fiesta de grabación y todo así que no te lo pierdas porque vas a aprender mucho no solamente el tarot vas a aprender también sobre tarot terapéutico la numerología astrología que es referente al tarot por supuesto no 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 así como esté extensa vas a aprender también sobre la intuición cómo conectar con tus guías y muchísimas cosas más tiene espacio limitado así que no te lo pierdas allá en este momento la promoción está a precio de de preventa o sea que hay un descuento y tienes dos opciones si eliges puedes pagar tres pagos o si eliges es un solo pago aparte del descuento la promoción que ya está incluida en ese precio va a haber un 10% adicional así que vete por allá hay algunas personas se han registrado cuando se cierre se cierre y a la vez que te registras a poder ver los requisitos que te va a decir que vas a necesitar y también vas a ver el currículum el pensum en la agenda de el curso así que ahí te lo dejo en el intero puntocom mira mira vamos a ver aquí tu conexión veo el 5 de bastos aquí que habla de rivalidad y el 10 de espada finalidad a quien aquí le va a terminar vale quiere darle fin a sentirse como que es una competencia una opción o darle fin a la competencia para tomar una decisión en el amor veo que por ahora hay una ambas personas que están tomando un tiempo para meditar esta situación está reposando tomándose un tiempo para sanar y para analizar qué es lo que en realidad va a ser cómo lo va a hacer cuando lo va a hacer o sea porque esta persona quiere colaborar pero quiere tomar una decisión también y esta decisión es importante se va a tener que elegir y los que vas a decir bueno no pero es que no no tiene que elegir a nadie ese 5 de bastos me habla de competencias puede ser alguna competencia que tenga consigo mismo o sea miedo a avanzar o a una decisión importante que tiene que se tiene que tomar va a estar cerrando aquí hay un cierre de un ciclo de dolor de traición de sufrimiento de estrés de estas noches que no dormía agotamiento mental posiblemente una depresión ansiedad aquí hay un final a todo eso y estoy viendo que están entrando en un 10 de copas y el 10 de copa habla de todo lo contrario a esto de aquí habla de muchísimo amor ok muchísima abundancia muchas emociones muchas felicidad pero aquí también tengo el as de bat de espadas que es intelectual alguien que está pensando aquí o ha estado pensando analizando ok bueno qué es lo que realmente yo necesito para ser feliz o porque esta relación está en mi vida o sea porque esta persona está en mi vida y veo que hay muchísimo análisis ok y estoy viendo qué la sacerdotisa del mago me dice que hay o tuvo esta persona o ambos tienen una intuición muy fuerte son personas que a lo mejor tienen dones espirituales y que veo que están descubriendo que son capaces de crear su realidad o sea esta persona está entendiendo o va a estar entendiendo pronto que es capaz de crear su realidad ok que tiene todos los elementos de las manos que necesitan para crear su mundo y estoy viendo aquí de que esta persona tal vez esté tratando de comunicar contigo a través de la intuición es una persona que también está trabajando o está aprendiendo algo que tiene que ver con la espiritualidad está pasando como un renacer 11 días de espada y luego entra en el 3 que es el master ship y no wisdom inner skills o sea está aprendiendo está manejando está hasta está tomando maestría en entender su intuición y sus dones incluso a lo mejor aprendiendo algo que tiene que ver con la espiritualidad bueno esto mismo mira que mencioné del del tarot o algo así entonces yo veo una persona que está acá a lo mejor en un tiempo encerrado o encerrada pensando en toda la situación en lo que está sintiendo en lo que ve y bueno veo que está teniendo acá como una ascensión espiritual yo veo que si no ha habido comunicación entre ustedes pronto no va a ver y la razón por la cual esta persona está en tu vida es una conexión por lo que veo aquí espiritual y yo veo que esta persona y tú va a negar algún tipo de colaboración para crear algo que tiene que ver con elevar las vibraciones ok la conexión es muy fuerte porque hay una conexión telepática acá se comunica en el 5 de y es como casi imposible por eso pero alguien pero tú estás luchando alguien está luchando aquí con lo que siente con su intuición yo veo aquí que se sienten como algo con esta persona pero hay que rectificar algo esta persona va a querer rectificar algo que siente que cometió un error y si definitivamente quiere colaborar contigo aquí a lo mejor ustedes son de mundos diferentes también incluso a distancia tal vez pero veo alguien que quiere mudarse quiere cambiar quiere avanzar lleva mucho tiempo pensándolo y le ha costado trabajo pero lo quiere hacer porque te siente lleva conectando contigo varias vidas te siente como su hogar y está tomando aquí decisiones importantes acerca de avanzar que están teniendo como claridad estoy viendo que esta persona vuelvo y repito capaz que esté a la distancia te está viendo como un tesoro si no hay distancia entre ustedes puede ser distancia emocional yo veo que esta persona ha tratado de mantener la flexibilidad en estos cambios o que ha tratado de mantenerse bien de estar en pie como flexible no como como positivo a esto como que dejando fluir en lo que estoy viendo aquí la hora de la siesta me está diciendo de que tú a lo mejor se sientes agotada agotado de esta situación y estás queriendo como que dejar o tomarte un tiempo o no sé porque siento con el 4 es para que que hay alguien que está como que incluso sintiéndose un poco dado que le cuesta trabajo hacer las cosas que tiene que hacer avanzar pero veo que lo está haciendo ok estoy viendo de que la conexión de ustedes con esta carta de aquí está pues capaz que se haya repetido el mismo ciclo varias veces y me está diciendo de que definitivamente este ciclo se va a cerrar con ese 10 de espadas ahí abajo este ciclo se va a cerrar posiblemente a que alguien esté mudando se esté cambiando de ambiente capaz de muerdo se de ciudad pero muerdo se de de estado yendo hacia otro lugar pero esta persona tiene como una carga encima y esta carga le frena o le hace ir más lento de lo que realmente quisiera y esta carta esta carga puede ser desde pensamientos que los frenan miedos inseguridades hasta no sé no puedo irme porque tengo deudas y tengo que cubrirla tengo otras familias y no quiero como que dejar los hijos lo que sea que signifique esta persona tiene como esta carga encima pero igual le veo avanzando a pasos cortos pero seguro estoy viendo que es una persona que es bastante flexible o le ha gustado mantener las cosas hasta ahora flexible pero veo que esta persona está sintiendo como el impulso de de avanzar te está causando un poco de estrés esta situación a ambos ustedes veo que está causando mucho estrés a quien que está pensando mucho en esto ahí está sintiendo como que esto es agotante pero veo que igual van a como que todavía están allí o sea no han soltado esto y bueno la razón por la cual esta persona está en tu vida es porque bueno tiene ha venido a y básicamente primero se conocen de varias vidas y luego es como que a enseñarte aquí la fuerza ayudarte a cerrar ciclos y a entender que tú no a lo mejor no eres competencia con nadie nada o contigo mismo así tal vez eres una persona que eres muy competitiva contigo o sea que no se acepta a veces o siente que no hace las cosas bien bueno te está diciendo que esta persona te está ayudando a enseñar a aprender esto y esta persona también y sobre todo a pues a entender que tienes muchísimas fuerzas dentro de ti ok así que bueno si quieres una lectura personalizada nailin tarot puntocom vas a encontrar un enlace un chat abajo vas a encontrar arriba si prefieres el chat vas a seguir los pasos y el robot te va a transferir a una tarotista que te va a atender incluso por por teléfono no tienen ni que bajar nada especial te puede marcar y bueno puedes también llamar a las líneas telefónica y ahora o puedes hacer una consulta futuro en las tres líneas que vas a encontrar en la página donde puedes reservar una vídeo grabado a vídeos chats ok como prefieras y también tenemos muchísimos otros servicios por allí que también te van a ayudar así que nos vemos por allá gracias por tu apoyo de recuerdo el curso academia punto tribuyanos puntocom y nos vemos la próxima bye